La interacción de hoy nos tiene que llevar a entender qué significan los procesos mentales para el aprendizaje del ser humano. Por tanto, en esta clase nosotros vamos a tener como objetivo general valorar los procesos mentales como base del aprendizaje humano. Y para ello, esta interacción de hoy nos permitirá cumplir con tres objetivos específicos. El primer objetivo específico es reconocer las estrategias neuropedagógicas que el cerebro sigue para aprender. El segundo objetivo específico es diferenciar el conocimiento incidental del conocimiento deliberado. Y el tercer objetivo específico es identificar al docente como mediador cognitivo en el aprendizaje. Visto esto, podemos iniciar el proceso de aprendizaje. El tema de esta interacción va a ser cómo la gente aprende, bases de procesos de aprendizaje y nos lleva a una primera reflexión. El maestro requiere del conocimiento y aplicación de estrategias deliberadas para aprender. Los griegos ya sabían esto. Los griegos le llamaban doxa al conocimiento incidental que el ser humano aprende. Y todos nosotros aprendemos de manera incidental. Si no, recuérdenlo ustedes. La primera vez que metieron el dedo en un interruptor y les cogió la corriente, seguramente aprendieron que no debían volver a hacerlo. Eso cuando eran muy niños. No sé si les ha pasado. Pero también puede ser que mientras la mamá lleva al niño por la avenida tan camarengo y el niño ve un rectángulo rojo con cinco letras blancas, el niño aprende que ahí dice claro porque la mamá le repite claro. Eso es incidental. Eso no es deliberado. Deliberado es el conocimiento que es programado por el profesor para que se produzca. Como cuando yo estoy dando esta clase y organizo el conocimiento para que deliberadamente el cerebro aprenda. ¿Está? ¿Está claro? Entonces significa que el conocimiento puede ser adquirido de manera incidental, como decían los griegos, doxa, o puede ser adquirido de manera deliberada. Como cuando tú organizas la secuencia en un sílabus o en un programa para trabajarlo con los estudiantes. Eso llevó a los griegos a hablar en educación de lo que se llama ahora episteme. Entonces la epistemología no es nada más que el conocimiento deliberado, científicamente preparado. Teorizar el conocimiento y deliberadamente mostrarlo. Eso es lo que significa. Luego, existen estrategias que los maestros pueden usar para que el alumno aprenda. Y una de las estrategias tendría que ser utilizar procesos mentales para que el cerebro aprenda deliberadamente el conocimiento. Uno de esos procesos es la observación. ¿Verdad? Observar. ¿Qué significa observar, por ejemplo? ¿Qué es observar? ¿Alguno de ustedes tiene idea? ¿Qué significa observar? Sí. Detallar más detalladamente. Detallar, más detalladamente. ¿Qué más es observar? A ver. O sea, no solo ver, sino que observar cada una de las características del objeto y poder describirlo de manera amada. No solo ver qué es, sino para qué es y para qué lo sirve. Correcto. Por lo tanto, observar es una estrategia del cerebro. Es una estrategia cognitiva para aprender. Y eso es lo que el maestro tiene que tomar en cuenta primero, que observar te sirve para aprender. Lo que no observas, no lo puedes describir. Lo que no describes, no lo puedes entender. Y lo que no entiendes, no lo puedes aprender. Así es. Entonces, definimos las estrategias como comportamientos planificados, que seleccionan y organizan los mecanismos cognitivos, que tienen que ver con la cognición, o sea, con el conocimiento. Esos mecanismos deliberados pueden ser afectivos y motores con el fin de enfrentarse a situaciones de aprendizaje. En el caso, por ejemplo, de los mecánicos, ese conocimiento debería ser para poder desarrollar estrategias de manera que puedan arreglar un carro, un vehículo. Y las estrategias van desde la observación hasta la evaluación. Un mecánico puede observar que el carro está dañado solo escuchando el sonido del motor. ¿Verdad? Igualmente, un médico podría detectar un problema de salud solo observando el color de la piel de un paciente. O sea, la observación es una estrategia fundamental para aprender. Para comenzar, diferenciando los conocimientos, el conocimiento incidental, aquel que se logra simplemente por la repetición sin buscar del conocimiento, es producto del azar y además te menciona, te detecta un pensador natural. No existe intención. Cuando tú tienes conocimiento incidental, no hay intención. El niño pequeño no tiene la intención de que lo coja la corriente, mete el dedito por curiosidad en el interruptor. No es planificado, no admite verificación, por tanto el conocimiento incidental no puede verificarse y por tanto no puede evaluarse. Yo no podría saber si realmente el niño repite claro porque lo aprendió o porque simplemente la mamá se lo dice. No puede mejorarse, no admite réplica, no es generalizable y no es prescriptivo. Mientras que el conocimiento deliberado, que es el que ustedes y yo seguimos en las escuelas, en los colegios y en las universidades, es intencional porque el profesor lo prepara intencionalmente, es planificado, por eso están los sílabos y los programas analíticos de las materias, es verificable porque tú le puedes tomar al alumno una prueba sobre lo que conoció deliberadamente, es optimizable, ¿por qué? Porque se puede mejorar, es optimizable, puede reproducirse porque a partir de eso lo puedes dar a otras personas y se reproduce el conocimiento, es generalizable y es prescriptivo, significa que el conocimiento deliberado se puede prescribir. Visto esto, lo que intentamos es que se pueda diferenciar los dos tipos de conocimientos, el incidental y el deliberado, y que el profesor entienda que el conocimiento deliberado es su responsabilidad y para ello tiene que planificar y pensar cómo administrarlo. Con el conocimiento incidental, en cambio, no hay manera de poder planificarlo, simplemente ocurre porque ocurre. Desde la época de los griegos, eso ya se lo tenía bien claro. Luego, el siguiente diagrama o la siguiente diapositiva tiene mucho que ver con los modelos, cómo la gente utiliza el conocimiento en los colegios. Los colegios ecuatorianos, los colegios en general, todavía siguen pensando en un modelo en el cual el cerebro parece una caja negra. Eso significa que si la caja negra en los aviones es una grabadora que le permite, cuando hay un accidente, escuchar lo que pasó durante las últimas horas de vuelo, o también en los barcos también existe, la gente sigue pensando aquí en el Ecuador, en los colegios, que el cerebro del alumno es como una caja negra, a la cual hay que meterle mucha información. Y por eso es que ustedes ven que en la secundaria, ahora se llama la básica o el bachillerato, existen 16, 17 materias, ¿verdad? 18 materias. Materias que son de una hora, de dos horas, que a veces son insuficientes. Y el profesor se preocupa por meter conocimiento, a veces de manera obligatoria y como embutido al cerebro.